Se acaba de incorporar con nosotros Daniel León ¿Tú cómo lo ves, Daniel? Sí, bueno, yo soy Daniel León Una pregunta, la primera pregunta antes que nada No sé si puedo tutearle Sí, sí, por favor, porque yo soy mucho mayor Y acepto el tuteo rápido Yo la verdad es que soy entrenador De fútbol, tiene fútbol base Sí, fútbol base en el Atlético Madrid Femenino, de chicas que antes Te escucha hablar un poco No sé si sigues a... Hombre, Amanda San Pedro Jennifer cuando la teníais Mapi León, que la hemos quitado también Alguna más que otra, Jennifer Hermosa Exacto, exacto Bueno, esta temporada pasada, de hecho, llegó el Barcelona A la final contra el Olympique No sé si... Sí, 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 lo vi La primera vez en la historia No, pero había mucha diferencia Bastante hemos hecho llegando a la final Porque el nivel del Olympique Es el que sigue un poco el fútbol femenino De hace años, es muy importante Eso es otra cosa La verdad es que aún estamos un peldaño por debajo Pero creo que estamos trabajando Venimos fuertes, seguro Bueno, también estoy aquí con mi compañera Celia Como la puede ver aquí Hola, ¿Juegas a fútbol también? No No, pero me gusta mucho Vale, perfecto Así que entre ella y yo ¿Qué es el Real Zaragoza que soy? Uy, ¿El Real Zaragoza? ¡Jobar! Sí, sí Así que, bueno Y Diego también Que le tenemos aquí Yo soy árbitro Yo soy árbitro Él es árbitro O sea que Como puedes ver Como puedes ver Nos falta solo el campo Y ya tenemos árbitro Jugadores, entrenadores Y el balotabino O sea que fíjate Yo quería preguntarte Lobo Antes del cambio de sección Fuiste uno de los jugadores más destacados En la década de los 80 Del Barcelona Pudiste incluso hacer Más historia con el Barcelona Ganando esa final Frente al Estrella O en el Pijuán ¿Fue tu momento más duro En tu carrera deportiva? ¿Aquella derrota? Sí, sí El más duro Con diferencia de más Hay cosas bonitas En el fútbol Pero esta es una cosa Que te la llevas Hasta que Dejas de existir Ese dolor Es Bueno Hubo una Hubo solo una compensación Que fue cuando ganamos En Wembley La primera Ahí fue una especie De revancha Aunque le hiciesen Otros compañeros nuestros Pero Me quitaron Una espina Pero Si tú me hablas Del dolor El dolor seguirá Hasta que me muera siempre Porque Nos quedamos a 11 metros De ganar La primera final Para el Barça Y en aquella final El portero rumano Se eligió Como gran héroe Deteniendo Todos los lanzamientos De tus compañeros ¿No te atreviste? Que yo era el quinto Ah Eras el Yo era el quinto En tirar Yo era el quinto En tirar Y pararon Pararon las cuatro Y nuestro Ruti Paró dos Los dos primeros Y yo dije ¿Esto qué es? Claro Dos Parados Dos parados Dije Aquí qué pasa Que la portería Se ha vuelto pequeña No sonaba además Y el portero se hizo estrella Y el portero se hizo estrella Y Sí Y te pusiste el quinto Yo era el quinto Porque en semifinales Sí Porque en semifinales Contra el Göteborg En la remontada que hicimos Para acceder a la final Yo fallé el tercero Y dije El primero O el quinto Y dije Tiro el quinto Para vengarme un poco De aquello Que le debía al equipo ¿Sabes lo que voy a decir? Sí Que no sé si también Me lo hubiese parado Porque ahora Hablándote Es que claro No se sabe Es un penalti decisivo Normalmente Donde hay mucha presión Pero yo en ese momento Dije El quinto Y Y no llegamos El fútbol tiene cosas Increíbles a veces